Música Hey que pasa amigos como estan En el video de hoy te mostraremos como completar la misión de visitar diferentes puestos de criomando Así que vamos con el video Primero te vamos a mostrar un mapa para que veas en donde están ubicados cada uno de estos puestos Más exactamente están ubicados a un lado del parque placentero El segundo se encuentra cerca del aserradero y el restaurante El tercero se encuentra cerca de Hydro 16 El cuarto lo encontraremos a un lado de la estación meteorológica en Monte Cay Y el último lo encontraremos a un lado de acumulaciones airadas También podemos aprovechar y hacer la misión de registrar 5 cofres en puestos de criomando Encontraremos uno o máximo dos cofres por puesto Bueno amigos con esto estaremos completando este desafío muy fácilmente No olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y visitar todas nuestras redes sociales Que te dejamos en la descripción También para recordarte que subimos diariamente la tienda de Fortnite en nuestra cuenta de Twitter Ahora si sin mas nos vemos en el proximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!